Quiero agradecer también a las delegaciones provinciales que las veo por ahí sentadas disfrutando de la gala y apoyando a sus chicas y espero que lo sigan haciendo en uno de los desfiles más importantes, el desfile en traje de noche. Un aplauso para las chicas. R.N.B. Badajoz R.N.B. Córdoba R.N.B. R.N.B. Ceuta R.N.B. 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 Jaén R.N.B. 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 La Rioja R.N.B. 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 rnb pontevedra y 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 rnb tenerife y 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 rnb valencia y 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 un fuertísimo aplauso a nuestras candidatas en sus trajes de noche y 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 Preciosa imagen de nuestras doce finalistas y todas las chicas que han formado el grupo y la familia de MISRNV España 2024.